Ahí están los guineapics, a 15 dólares. Y agarramos uno. ¿Será que muerden? No. ¿Qué ven? ¡Ay, miren! ¡Ay, pero de costa! ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué culo! ¡No saca la lengua! ¡Qué! ¡Qué! ¿No saca la lengua? ¡Sí! A 70 dólares. Voy hasta la otra, ¿verdad? ¡Ay, miren! ¡Esa chiquitita! ¡Ay, miren! A pocahón de la... Son diferentes. ¿Qué son? Está bonito. Ahí están las culebras. Vamos a irnos para allá. Pero, vean. Dale para allá. ¿Estos qué son? Dale. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Son de los mismos nombres. Tienen problemas diferentes. Son haster. Pero es que estos están tiernitos, creo. Dale. Dale, mira qué montón. ¿Qué podrán agarrar? Vea Esteban, que no me va a tocar nada ahí. Se pueden regañar. Ahí están en sus llantillas. ¿Y esto? Estos me gustan. ¿Qué se me gustan en el mundo? ¡Es con neRP! ¡Mira los conejones! Manupek. La comida para ellos, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ah? Pero son... Son naturales o así Sí No Es natural Es natural Cuatro dólares Para tenerla ahí en el baño ¿Pero quién decían para adentro? No, no, no No, no, no Es una buena Es mi favorita Está bonita Hay que llevar porque cuando ya terminamos de regalar el baño Hay que llevar Tengo que tomar una foto Esteban con batería Delmi Delmi Están las balas Esta está buena Está bonita ¿Qué van a mirar? Quiero una Quiero una Quiero una Está bueno Quiero una